Sucar, Sucar, Sucar se cuenta, Sucar levanta, aquí está el golazo, gool, 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 gool. Sucar, Sucario de Deportes, que golazo por parte de Piero Quispe, se perfiló, esto se le pedía, pisa señor Macelaria llorando, entre lágrimas, lo abraza Pablo, venga acá le dice, de esta vas a disfrutar más. La pelota llegó de derecha, se acomodó, esperando de esos balones que son pero sublimes para disfrutar, para pegarle de esta forma, para marcar el primero, la pelota que pega la parte alta de la red del arco, y explota el monumental, como para esperar el partido del domingo y que llegue bien su joven figura, Universitario 3, Carlos Samaruchi 0, golazo. Hay mucho que decir, hay mucho que decir este gol Jorge, pero creo que lo primero, lo primero, es que por fin se le dio el gol a Quispe, que además fue un golazo, que si íbamos a esperar por el primer gol de Quispe, valió la pena por este magnífico gol, y que las lágrimas de Quispe lo dicen todo. Un chico que ha comenzado su campaña profesional este año, que es un 10 al que se le piden cosas, porque hay que pedírselas, una de ellas, el gol, para ser 10 de la 1, necesitas tener gol, y las lágrimas de Quispe se justifican de esa manera, es decir, claro que sí, se le pedía, y ahora encontró el gol. Fue un golazo, todos fueron a buscarlo, a abrazarlo.